Bienvenidos a la capital de los simios, a este rincón de Station. En esta ocasión los dejamos con un nuevo trailer, muy acorde a nuestro canal, del juego chino Black Myth Wukong, que está siendo desarrollado por el estudio Game Science, y que tiene previsto que llegue a PC y esperemos también a las plataformas de nueva generación. Supimos por primera vez de este juego en agosto de 2020, con un video publicado por la desarrolladora, donde se mostraba un extenso gameplay de 13 minutos, donde destacaba su impresionante calidad gráfica, su sistema de mecánicas y la fluidez de los combates. Black Myth Wukong se presenta como un juego de acción en tercera persona, donde los jugadores se embarcan en una aventura que los llevará por misterios y peligros. Basada en la obra literaria Viaje al Oeste, que es una de las cuatro obras clásicas grandiosas de la literatura china, junto a El Sueño del Pabellón Rojo a la Orilla del Agua y Romance de los Tres Reinos, obras que se publicaron de forma anónima en el año 1590, por lo que Game Science tiene planeado convertir a Black Myth en una saga. El nuevo trailer presentado se ha lanzado con motivo de la celebración del año nuevo chino el día 12 de febrero, y ha destacado por un gran fotorrealismo, sobre todo en los personajes y en el entorno, y también el contexto en que se va a desarrollar esta aventura. Dejenos un comentario, recuerden suscribirse a nuestro canal y disfruten de este nuevo trailer de Black Myth Wukong. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!